Yo nunca Más sana Cada vez hay más gente Gracias por venir un miércoles más al Yo Nunca Sé que, bueno, es que no sé, tengo que preguntar siempre lo mismo ¿Quién es la primera vez que viene? Que levante la mano ¿Quién es la primera vez que viene? Todos, Dios, es que mola más todavía ¿Quién no tiene ni puta idea de lo que viene? La mitad, bueno, va Os cuento a los que no sabéis Vamos a jugar al Yo Nunca Esto es evidente O sea, más claro no queda claro Hay una mesa, hay vasos Botellas pone Yo Nunca Habéis escrito Yo Nunca O sea, el que no quiere entender esto Hola Entonces vamos a jugar con vuestras propuestas Vamos a jugar con vuestras propuestas Y el que quiera contar su Yo Nunca Y mole, viene, juega con nosotros Y ya está Se graba para YouTube, para Internet O sea, para un video podcast que se hace Se llama Yo Nunca Y siempre jugamos con un cómico Un famoso Alguien que salió una vez en el pasapalabra Gente así, ¿sabes? Entonces es Suele venir gente Es un poco esto Que de repente nos hemos calentado Y de repente digo Yo Nunca me he hecho un trío con un señor ¿Sabes? Fuerte con mi cuñado? De repente se te calienta el pico Y de repente dices Oye, no pongas esto Lo cortamos ¿Vale? Que tampoco Entiéndeme Ahora, esto es para disfrutar No hay más O sea, no hay más hostia Entonces Sois 30 personas Es que el dinero que habéis pagado Como es tan barato Dicéis ¿Por qué? Porque el dinero no va para mí Va para los técnicos que hay aquí hoy Quiero que deis un fuerte aplauso A Orwi Yarea Que está por ahí Kitty Que no cobra Porque no quiere Así que nada Y ya está Y ya estaría No hay más hostias O sea, no hay más Entonces vamos a jugar Tenéis ahí vuestro vaso Vamos a ver Que ellos Nunca os tenemos hoy ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Con quién vienes tú? Con tu madre y tu cuñada Con tu madre y tu cuñada Muy bien, ¿eh? Y tu mujer la dejó para la última Porque, caros Yo nunca Es que ya Y es que moláis Es que ya Es que como sabéis A lo que venís en el fondo Yo nunca me hice pasar por pareja Para entrar a un concierto Por pareja de otra persona ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto esto? ¿Qué hiciste? Bueno, ven Cuéntale Un aplauso Ven aquí ¡Sube, vamos! Y a este lado Es algo normal ¿Cómo te llamas? Lo primero ¿Sandra? Sí Hola, Sandra ¿De dónde vienes? Sandra, lo primero De Getafe ¿De Getafe? ¿Hoy? O sea, a lo mejor ya no llegas hoy A trabajar mañana, ¿no? Coge el micro ¿A qué te dedicas, Sandra? En sanidad Sanidad Ay, eres sanitaria ¿Quieres tu aplauso de las 8? Hay que hacerlo siempre Porque ya sabéis cómo son Muy bien, Sandra Venga, yo nunca me he llevado El material del trabajo Si lo has hecho, bebes ¿Que si lo he hecho, bebes? Bueno, pues ahí se queda ¿No te has llevado nunca nada? A ver, ¿nada? Mascarillas un poquito Pero si las mascarillas Se dejan en el trabajo Es de quitar uso En la época tocha En la guapa Porque ahora ya Mascarillas Las puedes coger del suelo Pero antes No, no, pero vamos Que si quieres bebo No, no, para, para No, se puede beber Ni pruebas de antígenos Nada ¿Pero qué nivel de sanitaria eres? Que a lo mejor eres farmacéutica No, no, no Que me caen peor Como habéis visto No, auxiliar Últimamente he estado trabajando De domicilio Auxiliar de domicilio Entonces yo llevaba Acá llevarte cosas del trabajo Es llevarte Las llevo yo Es robar Claro Llevarte cosas del trabajo Es llevarte un señor a casa En plan de Hola cariño Mira Me he traído Se llama José Antonio Es muy mayor Muy bien Está bien Cuéntanos ¿Qué pasó? Venga yo nunca Venga ya siempre Ah bueno Pues nada Un concierto Que no había entradas Y participaba un grupo Entonces me hice pasar Por la pareja Es como Es mi novia Y así entre De la pareja de un grupo ¿Qué grupo era? ¿Es guayo el grupo? Es de hip hop ¿De hip hop? Que eso quiere decir Que no es guapo Una cosa no queda la otra Porque el hip hop Todo el mundo tiene su arte ¿Cómo se llama la banda? Pero eran de la banda tuya Eran amigos tuyos Sí O sea que Pero son famosos No ¿Cómo se llaman? Pura conciencia Pura conciencia Es muy hip hop eso ¿no? Pura conciencia ¿De dónde son? De Getafe De Parla De Parla Si no es Parla el Getafe Ya sabéis que es De hip hop Nace ahí O de Torrejón ¿Te sabes alguna canción de ellos? Pues ahí no caigo No prenderás que te canta alguna Sería la hostia Que no es No es para no Pura conciencia G, G, G Muy bien pues nada Pues vamos a Enca encima De petanca ¿Pone eso? Sí Espera, espera, espera Y me he roto Una A ver A ver Léelo tú Que son tus amigos Yo nunca He tirado una Una bola De petanca encima Y he Una Una Con la misma Y he roto una puerta de cristal Un aplauso Ven a contarlo Ven aquí Muchísimas gracias Jóvenes más ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Ponte aquí ¿Qué tal? Siéntate aquí Pues si Prendemos al invitado ahora Siéntate aquí ¿Cómo te llamas amigo? Cristóbal Hola Cristóbal Cuéntanos ¿Qué es eso de jugar a la petanca? ¿Qué edad tienes lo primero? Yo 36 ¿Y con qué edad Empiezas a jugar a la petanca? Dalos O sea ¿Te echaste cana pronto? Dijiste Este es el momento Claro No, es que Es que nací en Francia Y pasé mi infancia en Francia Entonces La petanca es juego Es muy francés Claro Es que dan pereza hasta para el juego Es que os dais cuenta, ¿no? ¿Hasta qué edad estuviste en Francia? ¿Eres francés? Hasta los 18 ¿Eres francés? No Ya nací de española Mis padres son españoles A ver ¿Naciste en Francia? Sí Entonces eres francés O sea Si te avergüenzas tú de tu país No Estamos de acuerdo, ¿no? No, perdonadme, ¿eh? No Vale, que es guay Cuéntanos, tío Que es una pregunta Que me gusta mucho hacer a la gente Como francés que eres Dime Dime Oui, 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 ¿no? No, no, no No, no, no No, digo ¿Qué es lo que más te llamó la atención de España Cuando viniste? Que dijiste Esto es italiano, ¿no? La fiesta, hombre Te llamó mucho la atención Claro Porque aquí Claro Nosotros somos muy A las 8 A la A las 11 de la noche Es ir empalmada, ¿no? De repente Claro, claro Y lo que más No te llamó la atención Algo que odies de España Que odiaste de España Que ya no Porque ya odias de Francia Porque vemos que odias de Francia Que odie Algo que odiabas tú De chaval Cuando viniste aquí Dijiste Estos españoles Algo que te jodiera mucho No, la verdad Es que no Nada ¿Qué va? Pero que puto grupo de educados sois Es que mira Quiero que, claro Mira, yo te digo cosas que ha hecho la gente Cuando viene gente aquí siempre dice Que echáis la comida al suelo en los bares ¿No? De repente, dice la peña O que gritáis mucho O que insultáis mogollón O que os emborracháis Y no tenéis educación Que conducís mal Cosas Muy España 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 Que no nos gusta de Francia Que dais pereza Que dan pereza Que es como Hola, ¿qué tal? Son It's to jembolia It's to jembolia O sea, es un poco esto Entonces ¿Me entiendes? Que es a lo que me refiero Que es un poco la vida Cuéntanos ¿Qué hiciste con la petanca? Nada Juego a la petanca Y... ¿Cómo se llama petanca en inglés? En francés ¿Cómo es la petanca? Petonque 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 Suena bien y todo Suena hasta guay Petonque Que es como lo que suenan las bolas cuando se chocan Dale, mirad el ruido No, di petonque Petonque ¿Has visto? Sí, perdón Nada Que estaba jugando con unos amigos Y al final hice un tiro muy alto Y casi me la tiró en la cara Y casi me parto la nariz Nada más ¿Te diste? O sea, ¿cayó encima tuya? Sí, claro Casi Sí, sí, sí ¿Y luego rompiste un cristal? No, luego A ver Lo que pasa es que estábamos con unos amigos jugando Y intentamos perseguirnos Porque me estaba tocando los cojones Por así decirlo Un amigo Y le lancé la bola Un francés empalado Cuidado Y le lancé la bola de petanca Rebotó, rebotó, rebotó en el suelo Y justo había una puerta de cristal Y dije, ay mía Rebotó y atravesó Un círculo perfecto Porque, hostia, es que puta madre ¿Y tuviste que pagarla? Eh, me fui O sea ¿A la francesa? A la francesa Hostia, me encanta ¿A qué te dedicas en España? Informática Informática Es que no tienes nada Mira, voy a presentarte al invitado Que viene ahora Que no te vayas Tú ya quédate aquí Déjame otro de estos Es, mira La semana pasada Aún no se ha emitido el programa Pero la semana pasada Vino un mago Que era Jorge Blas Que fue la hostia Y tal Y vino con otro amigo Que se llama Que es cómico también Y mago también Entonces debe ser Que debe ser La semana de los magos Debe ser la semana Que los magos no trabajan Entonces todos los putos magos Vienen aquí Ahora de repente Ahora mismo aquí hay Quiero que hay Tres magos Y un francés No podemos odiar más Al público O sea, no puedes Entonces Pero quiero que le conozcas Tiene nombre De un francés también Tiene un show ahora mismo En el teatro Que es la re hostia Y tenéis que ir a ver Y quiero que recibáis Con un fuerte aplauso Al gran ¡Karín! Dime el otro día Y te fuiste borracho Cuenta, Karín Cuéntanos qué pasó Pues la que vine con Jorge Y llegó con una mierda Que te cagas Y nos fuimos borrachos Todos de aquí al final Y ya dije Pues ya te quedas Y sigues La semana que viene Y queda él ¿Quieres preguntar Algún francés Lo primero? ¿Un tío nunca un francés? Bueno, es que Él no ha bebido, ¿no? Todavía Todavía no Yo nunca he nacido en Francia ¿No? Me cago en la puta Joder Es que le molesta Todo el rato Es que está jodidísimo Me cago en la puta Otra vez Ratatouille Es que es un cogenante Pero que soy de Navarra también O sea, vivo en Navarra Mis padres son de Navarra A ver, ¿querés Navarro? Navarro francés Sí O sea, es que tú Mira, tú siempre has querido ser vasco Y no eres capaz de hacer nada No, no, no Navarro, Navarro Yo nunca he pasado frío 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 O sea, vivió en Navarra Te criaste en Navarra O sea, tú has corrido Los apermides, ¿no? Alguna vez No, no, no La verdad es que no Joder, macho Es que es de francés francés Es que es Te has sacado con una mierda En dos minutos Deja ver aquí un pelo el francés hoy Por mis cojones A ver, cosas de Francia Vamos a hacer Yo nunca he discutido en público Con alguien Joder Está bien, poco a poco Venga ¿Con quién? Una amiga O unos amigos Yo qué sé Con amigos Porque los franceses Discuten con quien sea Así que sí Vamos a lanzar más yo nunca Vamos a ver Si te va a acabar No, no te preocupes Mira, aquí hay un cubo de cerveza Ni te odies Yo nunca he sido pillado Por la policía de botellón Si no, de botellón Si, ¿no? Esto aquí no le ha pasado esto Joder, macho Mira el francés, ¿eh? De repente Se va a ir a cantar Se va a ir a cantar Se va a ir a cantar El francés hoy Me voy a casa ya Yo nunca me he ido A la mitad de un show Este se va a ir hoy Bebe, que te vas a llevar Algún hombre He echado más He echado más Yo aquí ¿Te has llegado alguna vez A mitad de un espectáculo? A mitad de una peli En el cine ¿Os habéis visto alguna vez De algo en mitad? Sí, sí No de un polvo Sí, sí, sí ¿Qué película? Pues en Francia no se hace buen cine Hay que decir la verdad Yo que sé Pues así decirlo Una en 3D De Final Fantasy O algo así Bueno No me gusta nada ¿Y tú? Yo de mi propia actuación No jodas No jodas ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Lo cuento o qué? ¿Pasar venido? Pues hostia, no me acuerdo ¿Qué se llamaba el sitio? El Anthony's Place ¿Tú has currado ahí? Eso es un irlandés No, un restaurante Que estaba en Bilbao Bueno, entonces Llego ahí Entonces era una ¿Bilbao ciudad o Bilbao barrio? No, no, barrio Y entonces era una actuación Que había una convención de Vodafone La semana esta de las convenciones Y nada Entonces ya según llego Fui con mi novia de aquel entonces Entonces me tiraron la cerveza encima Ya según llego Estaban unos borrachos fuera Me tiraron ¿Del público? Del público Digo hostia, esto va a ser duro No sé qué Bueno, me cojo Y ya la tía Lo primero que hizo Fue criticarme al mago O sea, al cómico De la semana pasada Me dijo Bueno, a ver qué tal tú Porque el de la semana pasada Lo hizo Fad Que ya Eso me toca mucho los huevos Cuando critican a un compañero ¿Sabes? A lo mejor es una puta mierda También hay que decir Da igual, da igual Eso no se hace Entonces llego allí Y dice Bueno, actúas en 15 minutos Y la tía Del murmullo que había Del ruido infernal Se sube al escenario Y empieza a dar la comanda De primero No sé qué De segundo ¿Con el micro? Con el micro Hostia Y yo diciendo Hostia, aquí tengo que actuar Yo luego Y entonces Bueno, es que no se oía nada No se oía nada Y entonces Bueno, empieza a actuar Un ruido de la hostia No sé qué Y era una convención de Vodafone Y había ocho Que habían pagado En la actuación Y ya no se me oye Y entonces me empieza a cruzar Me empieza ya Tú me conoces cruzado Y ya Casturiano Claro, claro Tengo ahí un S Que se me gira Es la Francia desagradable Sí, sí, sí Y entonces Hostia, me empiezo a agobiar Me empiezo a agobiar Y ya le digo A unas Le digo a unas Que están ahí Oye Perdonar ¿Os importaría callaros, por favor? Y entonces me dice la tía Sí Sí me importaría Y entonces Ahí ya fue cuando hice Zas Y dije Me cago en Dios Así no se puede hacer comedia Entonces me acuerdo Que le di una hostia Al pie de micro Pama Dejé el pie de micro en la mitad Lo tiré al suelo ¿Y te fuiste? Y entonces Se queda todo el mundo callado Me bajo Es gente que se cambia a Movistar No, no, no Pero es que Pero es que me bajo De la adrenalina que tenía Me dice uno No, no Pero digo Quítame Me cago en Dios Así, ¿eh? Y entonces voy caminando Y ya digo Uy, qué he hecho Qué he hecho Y entonces Claro, estaba mi novia ahí Estaba bien pagado el bolo No, no, no Se pagaba bien Pero es que Y digo ¿Dónde está mi novia? Digo Que había venido conmigo No está Y entonces De repente salgo Y estaba en la acera Con el coche arrancado Esto lo juro Y entonces Dije Esta es la mujer de mi vida Porque Claro Digo Entiende Entiende la profesión ¿Sabes? ¡Corre, corre! Con una bandeja de nuggets ¡Corre que les he robado! Y me acuerdo Que llegué a la dueña Y le dije Digo ¿Me vas a pagar? Digo Porque la culpa De lo que ha pasado aquí Es tuya Y me pagó Y no volví más Claro Hostia, es que bueno Y me acuerdo Que fue el me cago en Dios Más a gusto Que Que a cagarse en Dios En el escenario Espera Hasta que otro cliente Acabara su servicio Aquí hay una pregunta Que es Yo nunca he tenido Un cliente Que ha esperado a pagar Hasta que otro cliente Acabara su servicio Qué premisa La hostia A ver ¿Quién ha puesto esto? ¿Me puedes explicar esto? Espera Un aplauso Que se va Hola Ana ¿Qué tal? Joana Ah Joana Digo hola ¿Qué tal? Ana Dice no, no Joana ¿Cómo te llamas? Joana Claro Perdón ¿Qué tal Joana? Cuéntanos ¿Qué quiere decir? ¿Dónde trabajas? Tengo una pelu Tienes una peluquería Vale, guay Entonces Habíamos abierto hace poco No conocíamos mucho A la clientela Y vinieron un chico Y una chica Pensábamos que venían juntos Y entonces cortamos al chico Y pensando que la otra Era la novia Le dijimos Espera un poquito Que ahora acabamos con ella Estaba el chaval esperando así Y el chaval sentado En la sala de espera Esperando Y cuando vio que la chica Ya cogía la chaqueta Dijo Bueno pues Se debe de pagar en grupo Y se levantó Pagó y se marchó Y le dijimos a la chica Ah, pero no venía contigo Y dice No le conozco Estaría guay Que dice Diciendo Ya la llevan dos años casado Ya sé la hostia Hostia Qué maravilla Vale, vale, guay Pregunta Yo nunca sé a peluqueros Que esto es una re hostia O sea Venga, hombre Abre la cerveza Karim La hace yo nunca A una peluquera A una peluquera O sea Es que yo tuve una novia peluquera Mucho tiempo Y ya se ve que cambiaste Cambié, cambié Yo nunca Yo nunca he hecho el amor En una peluquería Ah, muy bien Está muy bien Bien ahí Bien ahí A mí el hijo de puta Voy a jugar Voy a jugar Yo nunca Yo nunca he cobrado de más Un corte que he dicho No me ha vencido la pena Yo nunca he hecho de esperar de más A una mujer haciendo semechas Porque era gilipollas Yo nunca he quemado el pelo a alguien Diciendo Echa agua oxigenada Echa, echa Que no se va a dar cuenta Pero sin querer Pero sin querer Claro, sin querer Sin querer es Echar agua oxigenada Y encender un mechero ¿No? En ninguna falla No, es ver Salir humo por la plata Y decir Aclarar eso Aclarar eso En serio Tiene que salir humo por la plata Como lo yo Yo nunca he cortado solo las puntas Eso es Yo nunca he cortado solo las puntas Como bebas te dejamos de hablar Mira No, no He cortado solo las puntitas Pero le he cobrado el corte entero No, joder La hostia no pierde nunca, eh Es la hostia Peluquería Me implica el mundo peluquería Es que es la hostia, eh Es que es la hostia Eh, joder Yo nunca he dicho Me cortas esto corto por aquí Esto me lo dejan largo Y he hecho lo que me ha salido del coño Esto es la peluquería Un aplauso a los peluqueros de España A ver, lo que no se puede hacer Ahora, edúcanos Edúcanos tú a nosotros Lo que no se puede hacer es decir Quiero un cambio Bien, bueno Pues cómprate otro coche ¿Verdad? Claro que sí Dejalo sin par Quiero un cambio Pero no me cortes de largo No me hagas capaz Y no me toques el pelo, ¿no? Y le apuche un brazo Una cosa Yo nunca En una primera cita He dicho que soy estilista En vez de peluquera Yo soy estilista Mi pelu se llama A dúo estilistas ¿Eh? Pero, bebé Claro, claro Ay, qué guay ¿Dónde está la peluquería? Por si se pudiera visitar En Bilbao Que era antes un local, ¿no? Bueno, en un barrio O sea, en un pueblo de al lado Ah, en Bilbao, Bilbao En Bilbao En Bilbao En Bilbao Euskadi No Bilbao Barrio Como decía él Vale Vale, vale Perdón ¿Cómo dice perdón en vasco? Parcatú ¿Parcatú? Parcatú, vai Parcatú Hostia Espérate que la verdad es que yo pensaba ¿Qué poco he pedido perdón en mi vida en Euskadi? Sí ¿Qué quiere decir todo menos Parcatú? Que da ganas de no perdonar No Parcatú 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 que parece, ¿verdad? Parece la zona del parque En un centro comercial ¿Dónde está? En el Parcatú Y está el coche por ahí En la zona azul Muy bien, pues está guay ¿Alguna pregunta más? ¿Qué quieras hacer? No Pues quédate a jugar ya un rato Hasta que salga Venga ¿Algo? ¿Puedes leerlo tú? Porque no entiendo esto Es mi marido ¿Que es tu marido? Por favor ¿Puedes leer tú esto, Karim? Que con tu nombre viene bien Me han secuestrado en un barco Yo nunca, perdón Me han secuestrado en un barco indio ¿En un barco indio? Por favor, gracias Fue lo que haría ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un barco indio Bueno, he de decir que él es César Es que me parece brutal Porque ha venido desde Vizcaya hoy A ver esto A ver, no, David He hecho David esta ¿No te llamas? No es César David, por favor Un aplauso a David Que ha venido de lejos Y yo me he preocupado tanto Que no me escríe ni su nombre Un barco indio Te sigo queriendo igual ¿De dónde? ¿A qué te dedicas tú? Soy chofer de camión ¿Eres chofer de camión? O sea, ¿sois peluquera y chofer? Sois una peli de los noventa O sea, está acojonante O sea, no puede haber No puede haber Nada más tópico De barrio Seréis que vivir en Getafe Vosotros, joder Es que no hay nada más de barrio Que el chofer y la peluquera O sea, no puede haber Nada Estar de huelga Ha sido a la huelga Yo nunca he ido a la huelga ¡Venga! ¡Venga! Como se enteran Tena 3 Estoy de vacaciones Ah, venga, va ¿Qué transportas? Eh, material propio Trapos Droga ¿Material propio? Trapos Ah, ah, trapos Entendí material propio Vivir de los trapos, eh Lo que hace tu madre Con la camiseta de publicidad Él lo transporta Transporta O sea, no se ha caído Ni con Wallapop ¿Qué? No, pero ¿cuál es el negocio? Eh, son trapos de ¿Trapos de verdad? Sí, sí, sí Trapos de balas a empresas Y para talleres Ah, el trapo azul este De tocho No, no, no Pequeños Son de Se limpian Los lavan Y se los vuelvo a llevar Los recojo el sucio ¿Es un levantero de trapos? Más o menos Bueno, yo los transporto O sea, pepe Es que no sale a cuenta eso No sale a cuenta Si sale a cuenta Sí, díselo a mi jefe O sea, es decir Esto pa' trapos Esto pa' trapos O sea, es decir Ya está Cuéntanos lo del barco indio Que nos parece brutal Bueno, esto fue antes En otra empresa ¿En otra empresa? Sí, en una empresa Anterior que estuve Quiero ver tu currículo A ver, muy sencillo Los barcos Para abastecerles Normalmente entras a puerto Y lo dejas en una En una logística Y ellos se encargan De llevarlos No sé por qué Aquel día A mí en el albarán Me ponía El nombre del barco Muelle tal Y yo busco el barco En el puerto de Bilbao Imagínate el puerto de Bilbao Como es Total Llego Bandera india Un barco indio Un carguero grande Y yo me pongo A la par Total Que ya aparece por ahí Un marinero En indio Yo de idioma Ando como Hola señor Yo de indio Hola señor Simpson Eso no sé A mí es a puto No sé en quién me hablo Yo de idioma Ando como de cortijos Así O sea, igual Total Que le enseño El albarán Y me coge el albarán Quédate con este detalle Me quita el albarán ¿Vale? Abro el camión Y empiezan a descargarme Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam A falta de un tubo Que pesaba mucho Porque yo lo intenté Tirar al suelo Que no Dejaron de descargar Se marcharon todos Claro Con ese tubo cargado En el camión Sin albarán Yo no puedo salir de allí Yo necesito algo Para que me dejen La guardia civil Salir del puerto Claro Yo tenía que sacar Aquel Entonces Llevo el albarán El indio A india En alfombra voladora Al barco Total Que yo ahí Llamando a mi presa Nadie sabía nada Nadie sabía Yo necesitaba salir de allí Como fuera Necesitaba un papel Porque si no A mi la guardia civil No me iba a abrir la barrera Porque si veía Algo de carga en el camión Me iba a decir ¿De dónde traes eso? Pensás en tirarte al mar ¿No? No, no Sí casi Total Yo ahí pidiendo Por favor Que me dieran un papel Pidieran un por favor Hasta que a un marinero Se le ocurra Agarrarme el brazo Y llevarme con él Porque Dijiste bueno Aquí me venía a jugar ¿Verdad? Que decía lo que yo que era Tal cual Bueno Tal cual Dijiste si no estamos aquí Por unos follos Baja la rampa La típica No te creas Una rampita Con cuerdas y tal Y me voy a decir La típica rampa Y te da cuenta Que no estamos Nadie he hecho O sea Subir a barcos indios Te da cuenta Y me sube Según piso el barco Levanta la rampa Bueno No sé si hay algún abogado En la sala Yo esto lo me enteré Estoy mareando Yo esto lo me enteré Después Luego me enteré Después que no era legal ¿Verdad? Nosotros pensamos Que todo estaba Dentro de la legalidad Porque si pisas Un barco Estás bajo las leyes De esa bandera Viajaste a la India En un minuto Más barato Que con Ryanair O sea Dijiste India-España Así era India-España Que es un partido De olimpiadas Yo me subo al barco Y era un barco de carguero No era un barco yate Un barco carguero Imagínate O sea Grasa por todos lados El tío Y me abre una puerta Un camarote Y entro Todo lleno de Como de alfombra De tal El capitán del barco De sisa Que ahora había todo ahí El capitán Dijo Ponte cómodo y dúchate Que ahora viene el capitán Te dieron un tanda Te había un Tanda Y te había todo Y ahora Explícale a ese señor Que yo necesito un papel Para poder salir del puerto Y dice Si te lo voy a dar Que el papel lo pongo yo Siéntate Me dijo Medio en inglés Insisto que yo Medio en inglés Me dice siéntate Yo me senté Y el hombre Si Con un periódico Si El hombre me dio Como me vería de apurado Que no se me había olvidado La vida Me trajo un refresco Vete tú a saber La marca india Una manzana Y un sobre de galletas Como me ha Para todo el viaje Para todo el viaje Tus dietas Cogió Un periódico del día Te hizo una foto Dijo Para tu mujer ¿No? Es así Secuestrado Yo esto te lo estoy resumiendo Pero esto fue mucho tiempo ¿Cuánto tiempo dura todo esto? Dos horas ¿Dos horas en el barco? Dos horas en el barco ¿Y tú no decías Esto se está moviendo Todo el rato Diciendo Debo estar en Portugal ya ¿Me dejas terminar la historia? Estamos deseando todos El tío El tío caronillo No hablaba Yo no hablaba indio Él no hablaba nada Se pira Yo estoy sentado Por supuesto No comí nada De lo que me dio ahí Digo A ver si me están envenenando Yo estoy sentado Y veo Por el ojo de buey Que se llama La máquina que había Cómo se mueve Y cómo el barco Se empieza a mover Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No me conoces Pero te aseguro Que en ese momento Pensé Yo me tiro al agua Y llego nadando Al muelle Me levanto Y lo que pasa El barco no se había movido De su sitio Lo que pasa es que Se había movido Y la máquina que estaba ahí Se había ido hacia el fondo Yo pensaba que se estaba Ah que no se había movido nada Tú pensabas que sí Ahí es cuando dije Un baño ¿Cómo acaba la puta historia? Llegó el tío con el papel Con un papel Me dice el papel No le dije ni adiós Ah y ya está O sea tiene el papel Y dices Y huye Y tú dices Uy claro Pero me tenía que sacar La esto Nadie me ha sacado Nadie me ha sacado Tuve que volver a subir Y decirle La barrera La barrera La barrera Que me estoy cagando Tal cual Monté en el camión Te lo juro Que un camión Es imposible Picar rueda Yo salí picando rueda Del puerto de Bilbao Hostia Y le dije Y le dije Que lo comes ¿No? Un aplauso Es una maravillosa historia Cuidado eh Donde hay preguntas De Karim Que es maravilloso Yo nunca he limpiado El camión Con el trapo Que llevas El camión El coche Hostia Que esto luego se ve Y se dice Nada Es verdad Que claro Cuidado Es que llevarte Llevarte el trabajo A casa En tu caso Es quitar mierda En el trabajo Me dicen Que soy el que me llevo Los tropos sucios De las empresas Claro Yo nunca he follado En una peluquería A ver si eras tú 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 Espera, espera, espera Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre Que me he calentado Hace un rato Te he dicho que te quiero Y hay mucho Espérate, espérate Vamos a De repente De repente te voy a hacer Una idea Que te llame César Ya me la he Yo nunca Me he cortado el pelo Y mujer He dicho Que bien, que bien Y era una puta mierda A mí nunca Mi mujer va cortado La oreja cortándome el pelo ¿Te ha cortado el pelo? ¿Te ha cortado en serio? Pero eso es por odio Puro, o sea No me jodas ¿Y el labio? ¿Y el labio? Que te calles Le metieras un puñetazo ¿No? Con el codo cortado El labio con la tijera ¿En serio? Sí, sí, sí A ver, pero cuéntanos esto Que le cortaste el labio O sea, pero que confundes La nuca con la frente O sea, no puede ser Pues se viene arriba Hay prisa, hay prisa Venga, que hay prisa No te muevas Hay prisa, no te muevas Hay prisa Y en casa de radio, escuché Pero hay una cosa Que la afeitas a navaja Dios, como en los 70 Qué bonito Dios Sí, claro Afeítate solo Que ya tienes una edad Yo nunca le he preguntado A mi mujer De quién son estos pelos ¿No? Ay, me encanta esto mucho Mira, esta salida es un clásico Que sale siempre Yo nunca he hecho un trío No Vaya Nada, pues ya está Esta noche Yo nunca he tocado a un perro Mola porque la gente lo dice Como si fuera algo verdad Yo nunca he tocado a un perro A un perro Es que hay gente Rovira, como vea esto Revienta la cabeza O sea, es como Yo nunca he tocado a un perro Esto es Yo he tocado a un perro Una vez todo el mundo Tengo una cosa Claro Esto en un barco india Se ha hecho cosas Es muy loca Vamos a ver Yo nunca A ver Que yo voy Yo nunca fui un actor clandestino Espérate Que es que de repente Hostia, me flipa Yo nunca Fui a un actor clandestino Con gente rarísima Claro, es que es un actor clandestino Quiero que sepáis Que no te vas a encontrar De repente ahí A gente del Opus En un actor clandestino Gente del Opus Enfalada De repente Ahí está Yo nunca he reventado Un podcast Yo nunca Yo nunca he partido Un podcast Y he dicho ¿Qué pasa con el Opus? Con la botella rota Yo nunca Y obligué al DJ A poner camela Mira, eso me flipa También Venga aquí Un aplauso Muchísimas gracias Un aplauso Por favor Buen día 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 Bueno, tú eres la mejor amiga Pero qué grupo sois Eras tú, ¿no? La mejor amiga de... Sí Cuéntanos Camela, claro Eras de Talavera Sí En Talavera, claro Camela, que es un poco Habrá del pregón dos veces ¿Qué tal? Es faltar por faltar ¿Quién lanzar preguntas? Yo nunca he ido al Paso De Talavera A ver una actuación De Raúl Masana No, a mía no De Raúl Masana No Para el Paso A mía no Que, es verdad ¿A qué te dedicas Allí en Talavera? No, yo trabajo aquí en Madrid Soy de telecomunicaciones Ciberseguridad y cloud Dios, como mola Ciberseguridad y cloud O sea, la cloud Es lo que me cobra a mí la pasta Por meter dos putos gigas ¿Eres tú la que se lleva un 8% de eso? No, no, no Solo un 4 ¿Eres ciberseguridad? Sí O sea, ¿eres tú la persona ¿Eres tú la que elige las fotos? ¿Cuántos semáforos hay aquí? ¿Eres tú? No ¿Quién hace esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cuántos semáforos hay en esta foto? No sé de qué hablas Yo tampoco Porque el ciberseguridad Eso es el KAMCHA El KAMCHA, ¿no? Sí, sí, sí Ahora sí, ¿no? Y cuéntame, cuéntame ¿Qué es lo más loco Que te puede pasar en tu trabajo? Que cuéntanos algo De ciberseguridad y cloud Que es como Mola más seguro el nombre Que luego el trabajo Te lo digo ya Tiene pinta Pues la verdad que sí A ver, pues Lo más loco Tampoco me ha pasado una loco Pues yo que sé Que te llame el cliente cabreado Yo trabajo para el Banco Santander Y bueno, pues si se cae Un firewall y tal Pues... Hostia, es que bueno Hostia, me haría mucho Que se te cayera algo Y que mandarás dinero A otra gente No, no Yo no toco eso Yo solo toco firewall Y AWS y Azure Me estoy mareando Yo solo toco Volvamos a Camela Volvamos a Camela Yo solo toco firewall El firewall for certain Empezó a inventarse letras Hay un momento que ha hecho Yo nunca he hackeado un ex ¿Has hackeado un ex? Hostia, es guay Qué buena esa, ¿eh? No, pero que no la hackeas ¿Haqueas algo que sabes hackear? No, 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 yo no hackeo Mierda de ciberseguridad Yo hago lo contrario ¿Y haces que no? Bloqueo Pues nada Un día salimos de fiesta Bueno, el sitio Es que para eso Pues bueno, para flipar ¿Cómo se llama el sitio? ¿Se sabe? Pues el sitio no tenía ni nombre Era un piso Ahí por donde la zona esta ¿Cómo se llama, Sole? La zona esa Lavapiés ¿La zona esta? La zona esta, loca Eh... Lavapiés No sé si sabéis Que hay una zona en Madrid secreta ¿Qué se llama? Lavapiés Cuando te secuestran En un barco indio Claro Pues los que se van del barco Montan restaurantes allí No, en la plaza Está todos los del barco Esperándote Cuéntanos Bueno y nada Llegamos Y la recepción de la esta Era una barra Una mujer súper rara Las copas 15 euros Y Sol y yo nos miramos así Bueno, aquí la que entra no sale Entramos dentro Eran habitaciones de colores Así muy raro Y le dice La música Muy transmólica Y le dice Muy transmólica ¿Has dicho? ¿Has dicho transmólica? Y le dice Mi amiga Tú me tienes que poner camela Y... Claro, el DJ Con siete gafas de pasta distintas ¿No? Cada ocho segundos Al DJ Y el... No, no Aquí no ponemos camela Aquí ponéis camela Porque yo lo digo Que no, que no Aquí no ponemos camela Bueno, pues puso camela Y todo el mundo del... Hostia, eres mi ídolo Aquí en la vida Se ha puesto camela Estaría guay Estaría guay que hubiera un flipado Que dijera ¿Qué sonido más curioso? ¿Cómo se llama? Estaba todo el mundo flotando Allí era como... Y Sol y yo flipando Bueno, ese día No sé cómo salimos de allí De ese piso La verdad ¿Había mucha gente? Sí Muy bien Muy bien Y bueno No sé con quién Has venido con este grupo de amigos ¿Por qué sois tantos? ¿Qué os une? Pues nos une Madrid Lavapiés, ¿verdad? Poca vergüenza Yo nunca he tenido un coma etílico ¿Un coma etílico? ¿Nunca os he pegado un coma etílico? No, no, hasta el coma no, hombre No tenéis vida ¿En serio? No, hasta el coma no ¿Tú has ido al hospital por un coma? No, han tenido que venir a despertarme a mí Bueno, pero eso es dormir la mona No es un coma etílico Pero en medio de tu madre Te despierta un tío del sándwich Es lo mismo Porque te dice Si tienes cojones para beber También para madrugar Te levanta y te manda a casa Y vas a la ambulancia Y te... Fíjate Se te pasa el pedo Y te ahorras un cabify Dos en uno O sea, el coma etílico ¿A quién le ha pegado un coma etílico? Que levanta la mano con orgullo Todos ¿Sólo tú? No, el del camión El de la India, ¿no? A lo mejor ibas pelo ese día Y lo has soñado Le ha cogido todo a ese A lo mejor Llega hasta casa Y dice Jair, no lo que me ha pasado Que llevo toda la noche En un embarco indio Después de entre trapos Yo nunca me tiré en paracaídas ¿Os habéis tiré en paracaídas A la segunda vez? No, yo sí ¿Ah, sí? ¿Y qué tal la experiencia? Bien Yo lo que solo pensaba Es que no chocarme con una gaviota Era mi única preocupación Te lo juro Eso mismo le pasa a Pedro Sánchez ¿Verdad? Ay, señor Escucha una cosa ¿Quién le hace un yo nunca a un mago? A un yo nunca ¿Alguna pregunta a un mago Que te gustaría saber? Ah, vale Yo no Es que es la hostia ¿Te veo yo que juegas? No, ya no Qué asco de vida Qué asco de vida tenemos los magos Te das cuenta Es que ni preguntas Es que ni preguntas, ¿eh? Y es ciberseguridad Yo nunca he desvelado un truco Yo nunca he desvelado un truco Qué bonito Pues dinos cuál Un montón Pero es que he desvelado un montón Venga, dinos uno Eh... Venga, enséñale Enséñale a ella Ciberseguridad Ahora mismo de magia Hostia, contar un truco Con una chapa ¿Con una chapa puede hacer un truco? Claro Con la chapa que pegan los magos Fíjate Cuídate, puta oreja O sea, yo levanto aquí la mano Ahora mismo digo Mira, eh Que levante la mano con orgullo A mí nunca me ha dado La puta abraza Un sábado por la noche Un mago Con orgullo Levantarla, levantarla La guapa, ¿qué tal? La carta, ¿eh? ¿Eras a tu carta? Madre mía, ¿eh? Mira, eh ¿Qué dices tú? Me quedo ¿Sabes si te voy al mago? A la baraja Porque realmente El que mola es la baraja Hola, ¿qué tal? Mira, eh Me das tu teléfono aquí En esta carta La magia Y una vez vía tamariz De setas ¿Sabes lo peor que le pueden decir a un mago? A mí me han dicho ¿Tú siempre llevas la baraja para ligar? En ese momento ya sabes Que ya sabes que no ¿Quieres una baraja encima? No, no, ahora no ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Lleváis más cartas que el correo Encima, ¿eh? No, lánzale un coño Que no le voy a hacer un... Haz un puto truco Hazle algo a esta mujer Toma la chapa Con la chapa Fíjate, se sube muy fácil Con la chapa, venga Hasta aquí marrón, ¿no? Fíjame, claro A ver Está la puta yendo por culo en los bares Fíjate, voy a hacer un juego Y ya se va uno Te das cuenta es la hostia, ¿eh? El efecto Mira, has hecho desaparecer a alguien ya Oye, muchas gracias El efecto que es, bueno El mago pop lo consigue Pero es que no voy a hacer un puto truco con la chapa ¿Qué le hago a Jaime? A Jaime Jaiotro, mago El mago pop fui yo el otro día Y ya está ¿Quién es el mago pop? Brutal ¿A qué es la hostia? Brutal, la hostia ¿A qué es mejor que él? ¿Y no lo has visto? Yo a él no lo he visto Pero el mago volvería a ir Y volvería a pagar todo lo que pagué ¿Qué fue mucho? Fue bastante, sí Bueno, 70 euros 70 euros Muy bien, ¿y tú aquí? Yo nunca he pagado 70 euros por ver el mago pop Bebe, bebe, Raúl, bebe, bebe No, si lo has hecho bebes Si lo has hecho bebes Ah, no, no lo he hecho Es que no sabes ni jugar Es que no sé jugar No sabes ni jugar La que quieras beber también, ¿no? Mira, te voy a presentar Antes de que te vayas Porque te voy a echar de aquí Yo nunca he llegado puntual al trabajo Yo nunca he llegado puntual al trabajo Venga, yo nunca he llegado tarde al trabajo En ciberseguridad Escucha, si llegas tarde al trabajo En ciberseguridad Yo nunca he trabajado desde la cama ¿Desde la cama? Trae, échame Ah, bueno Hasta acaba pidiendo camela esta Ponme camela, ponme camela ¿En serio? En la cama diciendo Venga Bueno, yo hago reír follando A lo mejor cuenta Tú ni eso, ¿no? Tú ni patrucos estás Madre mía ¿No quieres dar otro yo nunca? ¿Un mago, de verdad? ¿Un yo nunca un mago? Nada Yo nunca he hecho escapismo Pues hala Mira que bien me viene Pues huye tu ahora Un aplauso a nuestra amiga Por favor Oye, mira, aprovecho Mira, normalmente Los invitados Me suelen mandar un audio Con un amigo suyo Y tal, para que lancen yo nunca Para putear Pero es mejor Traer a otro mago Va a haber dos magos en este rato O sea, me dan ganas de irme a mí O sea Pero quiero que deis un aplauso A gran ¡Jaime Figueroa! ¡Vamos! Mira, mira, mira Con sombrero y todo ¿Cómo estás? Oye, hay otro mago Hay otro mago Vete, vete ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Muy bien Hay que cogerlo, ¿no? Vale ¿Tú vienes con baraja? No, tengo una en el abrigo Pues es que sí, entonces Sí Pues no la saques De verdad Quería hacer un truco de magia Con la chapa Ah Mirar, mirar bien Mirar bien Observar, observar Esto puede ocurrir ¿Será tu imaginación? No, no Es una puta chapa Puede ocurrir Puede ocurrir Mira, mira, mira Ay, 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 ay Espera, un momento Que... Ah, que va a hacer Mira, Karim, toma Coge ahí Y habla tú Pues hasta allí La magia Esto el mago pop Te cobra 70 euros Por esto Todo es posible Yo nunca A ver, a ver Espera, te lanzo un yo nunca Este Ah, perdón Un poco Sí O un yo nunca De mago Estas cosas que hay vosotros Vale, o un yo nunca Karim, corazón Cuéntame Yo nunca he ganado Un primer premio Jamás En la vida Yo sí bebo Esta es la mía Claro, no, claro Yo no puedo beber Es verdad Primer premio Es que es mago Es campeón del mundo Jaime ¿Hacéis estas cosas los magos? En plan de Hola, cómeme la polla He ganado más cosas que tú Es como juntar a Pobriño Y a Guardiola aquí Yo nunca he ganado De la Champions Dale caso a Karim Es que Es porque hay historia Fue con amor Es que Cada cuatro años Soy campeonato del mundo De magia Entonces La idea es que ¿No os parece como Muy poco tiempo Entre concurso y concurso Para un mago? Pero es tres Es tres o cuatro Tres, ¿no? Bueno, tres o cuatro No me acuerdo Y entonces tú para ir Te tiene que avalar Una sociedad mágica O tienes que haber sido Campeón de España Bueno O haber estudiado en Hogwarts Perdón, hay que hacerlo Yo voy a hacer eso Todo el rato, ¿vale? Porque si no Las historias de magos Es la nueva mili Es la nueva mili Y entonces yo Yo quería ir Y yo era subcampeón Pero además Yo era subcampeón Sin haber primer premio O sea, que es que Te dan el segundo Pero que no hay un tío Delante tuyo O sea, te dan el segundo Porque no eres tan bueno Como para ser primero Y entonces yo dije ¿En serio? O sea, no hay ganador Exacto Y te vas con un segundo premio En el podio no hay nadie Exacto Es la hostia Es la hostia Entonces yo dije Joder, yo quiero ir al mundial Que era nomás ¿Dónde era, Jaime? ¿En China? En Italia, en Italia Y entonces Digo, hostia Que yo quiero ir Porque yo había ensayado Un número para ir Y entonces me doy cuenta Que si eres campeón De Latinoamérica Te avalan para ir Y entonces Jaime también Tú querías ir Sí, a mí no me avalaban Los de aquí Claro Y entonces A Jaime tampoco le avalaban Y digo, Jaime Tío, he descubierto una manera Que si eres campeón De Latinoamérica Vamos al mundial Tenemos pase directo No, nos vamos a Uruguay Nos vamos a Uruguay Y entonces vamos a Uruguay Bueno, de puta madre Planeamos el viaje Lo pasamos que te cagas Y entonces nos presentamos los dos Jaime fue campeón mundial O sea, campeón de Latinoamérica Lo que necesitábamos Y yo quedé segundo Otra vez Y entonces claro Yo le llamé a Jaime Le conté la película Para que pudiera ir Y claro Yo al final me quedé sin ir Y luego fue al mundial Y triunfó como No, no, no Yo me caí por la escena Ah, no llegaste a ir a ese A jugar siguiente Claro que fui Pero me caí Me caí en la escena Y me rompí este dedo Ay, hostia ¿Te caíste en un escenario? Hostia Qué tipo de viaje A mí nunca me han dicho Hazme una foto conmigo Macaulay Culkin Que es un normal Estar hasta la polla ya Me encantaste Solo en casa No te tratas así A mí nunca me han dicho Hazme una foto conmigo Boris Johnson ¿Qué tal está tu padre? Que tal está tu padre Donald Trump También estaría En otra banda Es que es curioso Porque estábamos Hace media hora Dice No, yo ya no estoy Bebiendo mucho Y no Me he quitado de beberme Se ha puesto tibio Me he quitado de las copas No de la cerveza No La cerveza no cuenta Como alcohol No pasa nada, verdad Muy bien ¿Quién ha hecho yo nunca más A la mesa? No, yo ya Yo creo que yo ya ¿Qué hago? No, venga A mí nunca me han pillado un truco En público En público Venga, contad algo Qué horror Yo nunca me Yo intento Yo nunca me he follado un gato Mira, ojalá Ojalá le haya puesto Alguien Lo haya hecho Y nos cuenta la historia Ojalá La verdad Ojalá La verdad 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 Yo nunca me he follado un gato Pero en qué O sea, ya no es ni siquiera Lo que hay puesto Es lo que habéis descartado Para poner eso Es como ¿Qué me parece más heavy? No, esta, esta ¿Qué tengo que hacer? Lo desbloque ¿Puñarte un gato? No, pero mi novia Se acaba de venir A vivir a casa Y ha traído al puto gato Dios, te da asco No, pero Se ha portado bien por ahora Pero yo me he dado miedo A mí nunca me ha dado asco La mascota de mi novia Me lo tengo callado Claro, joder Hay que abrir Hay que abrir Claro, que no pasa nada Dice, no, no Me da igual Qué asco el puto gato, ¿verdad? No, pero Yo nunca he dicho Cariño, yo le cambio la arena Yo te ayudo Pero no lo voy a hacer nunca Pero es que Lleva dos días el gato ¿Cómo se llama el gato? Luna Qué asco de nombre Para un gato Yo lo he visto de perro El luna Lo he visto de perro Luna, ¿qué es ahora que vas a llegar hoy? Ahora luna Ser normal Yo nunca me he colado en el metro Bueno ¿Estás colado en el metro, Karim? Hostia, claro ¿En el metro? A mí me pasa una cosa En Italia, tío Bueno, me he colado en el metro Bueno, en España no cuenta Yo también, claro En el metro En el metro me he colado muchas veces Pero en Italia Me acuerdo además Era el día que volvía en Roma Y hostias, en Italia Hay un huevo de revisores Y me fui Me colé Y entonces no me quedaba ya dinero O sea Iba con tarjeta No tenía suelto Total Me colé Nos íbamos de vuelta Y entraron revisores, tío Y pagué, me parece Los 80 o 100 pavos de multa En Italia En Italia Y además Que fue un ladrón a empate técnico Un ladrón a ladrón Que es eso que te dices Hostia, qué bonito Italia Qué guay Qué guay todo Hasta que te meten Los 100 pavos de multa Y dices Qué asco de país Ojalá Ojalá se ahoguen En salsa boloñesa Te lo juro Hostias, qué buena vida Sí, sí, sí ¿Y no os pasa que esos cuelagente Que se te acercan mucho En el metro En los tornos A mí nunca se me ha acercado Alguien mucho O a lo mejor es que yo tengo pinta De politoxicómodo Y se me acercan todos los días No, esos cuelagentes Desde en cuando entras al metro Y se te acerca uno por detrás Y dices Sigue Me parece buena idea Y das un paso Y tal ¿No ha pasado esto nunca? No Yo nunca me he llevado Yo nunca he robado La toalla en un hotel Esto es verdad Una toalla Ah, sí, sí Yo nunca he hecho un simpa Simpa, ¿y dices sin pagar? Sí, sí Es que tengo la mía Yo he cogido una antena Vale, igual Nunca he hecho un simpa ¿Quién ha hecho un simpa Una vez? Que levante la mano Con orgullo Bien, bien Esto es España El 98% ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Francia? No te veo ¿Has hecho un simpa Una vez? No Es que no eres de aquí Todavía Es que no eres español El francés tiene el pelo Como mi abuela Morado Pero escucha Pero un momento No es normal O sea, nunca te ha hecho Sin pagar Nunca En España Todavía no Aquí en Madrid Sí, bien 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 Ahora sí Bienvenido Un aplauso a España Ahora sí eres español ¿Dónde? ¿Dónde has hecho todo el simpa? Bueno, yo siempre paro Cuando voy a Asturias En el mismo área de servicio Y son unos hijos de puta Muy borde No sé qué Y entonces me acuerdo Que un día llego Pedí una Coca-Cola Y un pincho Y tardaron como No sé 15 minutos Que no salía el tío Para pagarle que no salía Y digo Me voy a tomar por culo Muy bien Muy bien Es que yo te dije esto Y volví, ¿eh? Y siempre vuelvo ahí Sí, sí O sea, es que no ¿Qué tal? Estaría hoy que puede ser Año que viene y te diga 7.50 O sea, la verdad Es que no lo tomamos Con tiempo todos Y no sé por qué voy Pues son asquerosos Qué guapos sois Me gustáis los dos Muy bien, ¿eh? Pues te vas a follar Un gato esta noche Oye, Raúl Yo nunca Ah, no Que no se acaba Que queda aquí No se acaba Nunca hace vez aquí Yo nunca he follado en un parque En un parque, tío Esto sí, ¿no? Sí, sí, sí Yo he follado Ay, yo tengo una cosa de eso Esto es muy deprimero de follar Esto es Además ¿Quién ha follado en un parque? Mira, es que estoy muy bonito ¿Francí, al follar en un parque alguna vez? No eres español, joder Ven aquí, ven aquí, Francia A ver, me vas a hacer una cosa Ven, ven Siéntate en el sofá Y vamos a ver Qué nivel de español eres Se vas a quedar aquí Y vamos a decir Si eres español todo el rato Nos quedate en el sofá Y cógete un vaso Y le vas dando de beber Y cuando vayamos viendo Que si lo ha hecho o no lo ha hecho Vemos qué nivel eres ahora La tuya, del parque Ahora estoy contigo Ah, perdón, vale Eh, hola Soy el del parque Dice, yo nunca Yo nunca he pillado un cometílico Es que eres Eres el puto Eres el puto Ferreras, macho O sea, das paso Soy Xavi O sea, no, es impresionante Vale, perdón Hola Bueno Yo he follado en un parque Casi Bueno Yo estaba en el jardín botánico No, es verdad ¿Había en el jardín botánico? No, hombre Es que es la clase de historia No, pero no fue follar Pero fue muy divertido Porque yo era con una chica Tenía 19 años Y yo creo que ella también Y estábamos tocándonos No, no, a ver Ah, vale Bueno, vale Que el chiste Vale No, no Fíjate Mira mi control Bueno Entonces estaba yo con ella Y se me sub Y era muy sexual todo Y recuerdo que apareció Una señora mayor Con su car... De señora muy mayor Muy mayor ¿Qué hora era? Que venía a nosotros Por la mañana Por la mañana Claro Por lo que sea Iba a comprar el pan la señora Pero lo muy curioso Es que la señora se acercó Y se venía a hacer nosotros Y estábamos a tope Y se sentó Nos quedamos muy parados Se sentó en nuestro lado del banco Abrió un crucigrama Te lo juro, te lo juro Yo nunca me he enseñado a mi novia Con una vieja al lado mirando ¿No? Claro, claro Qué asco Entonces se sentó ahí Y abrió una lata de atún O de sardinas o algo así Te lo juro De ver derecho Te lo juro Y dice Ahora Victoria Ahora los dos Y le dijo a ella Ahora los dos solemos igual Te prometo El chiste es bueno Perdón Feo Feo Y horrible Perdón Qué cabrón Perdón Pues sí Y entonces se pasó eso Y estuvimos un rato diciendo Porque ella estaba aquí Como encima mío Y la otra al lado Dice ¿Qué pasa? Y dijimos A tomar por culo Para adelante Aquí hemos venido a jugar Para adelante Y entonces Te voy a follar Y metiendo un mando A la lata De vez en cuando Lo que es tener De 19 años Que no se te van las putas ganas Pase lo que pase De 19 años Es verdad Si le pillas Se le secuestra en el barco Con 19 años Se pone a follar Y se folla el refresco Se folla el refresco Vamos El albarán Las dos cosas Pues sí Y entonces estuvimos allí Y la señora Es que daba toda la impresión De que era como un espectro Que todos los días A las 11 y media Sí, es el fantasma del banco Se estaba allí Entonces lo hicimos Y terminamos Y nos fuimos Y la señora Hizo exactamente su movida Su rutina Sí Siguió leyendo Sí Y se tomó todas las sardinas Y terminó todo Y bueno Y yo fui Un poco más feliz Y luego dicen De los jóvenes de ahora Los viejos Ya eran los que moraban Claro, claro Hostia, qué buena Sí Yo ya me puedo ir, ¿no? Tú te quedas quieto Hasta que te quedas de espaldas Yo nunca he lavado las bragas Esto es como dato, ¿no? Que queremos que sepamos de alguien Me parece muy bien Me parece muy guay Yo nunca he insultado A mi jefe en la cara A la cara A la puta cara Fue heavy ¿Quién le ha contado esto? Le insultaste a la puta cara Yo lo he puesto Por si alguien le voy a contarlo Ah, yo, hostia Ah, qué cabrón Qué listo, ¿eh? ¿A qué te dedicas tú? Yo soy comercial Comercial de coches Compramos tu coche Compramos tu coche Compramos tu coche ¿No? Yo nunca he insultado A un francés Yo nunca me he metido Un pico Tú fíjate O sea, yo no sé Que sea Entre el que se folla Un gato Y el que se mete un pico Ojo, ¿eh? Parece una peli de Almodóvar Esto O sea, es acojonante Público tan extremo Público muy radical Este año, ¿eh? Y aquí hay una carta Que vas a leer tú Porque ¿Cómo? Yo nunca he ido A un monólogo Y he acabado En la habitación De hotel Del cómico Con su músico Y su técnico Pero esto es rollo Orgía ¿Le has puesto tú esto? Pero, a ver ¿Hubo orgía? A ver, ¿Hubo catapún? Emborrachos A ver, pero es que claro Venga, fuerte Vete 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 Un aplauso Jaime Fingaro Por favor ¿Qué son? ¿Puedes decir los nombres De los cómicos De todos? Eh, sí Puedo contar todo Eh, fui a ver A Jordi Merca Espérate Que esta Ahora voy a guardar esta La de la Es de masturbación De base a la hostia Fui a ver a Jordi Merca Jordi Merca Yo sobre el LGB En Barcelona Bueno, en Barcelona, no Vino a que Estaba aquí en el Arlequín Y la primera noche Que nos conocimos Fui con una amiga a verle Y acabamos Bueno, pedos ellos Porque yo no bebo Pero en la habitación De su hotel Eh, ellos sin camiseta Bueno, es que claro Más fácil ya O sea, cuidado, eh Así empiezan Todos los vídeos porno Que veo yo por las noches Pues, o sea Hubo indirectos Pero no, uno tenía, no O sea, él está casado Con dos niñas Ya, ya, ya El músico tiene novia Casado con dos niñas, eh Ahí está, tailandés El único soltera Era el técnico A ver, a ver Una cosa Y no pasó nada A ver, no, no Ya, está bien La pregunta es No, no, no No hay un momento Que dijisteis Veníos a mi hotel Que nos vamos a desnudar Y dijisteis Me parece un buen juego Fui con una amiga, cuidado Ha habido cuatro personas Ya que se han ido Cuando la gente habla de follar Se van Como se indignan Y se va a oír Yo nunca he cogido Un avión borracha Y en pijama ¿Quién ha hecho esto? ¿Y quién no? ¿Has hecho esta locura? Un aplauso por favor A nuestra amiga ¿Cómo te llamas? Cristina Cristina Cuéntanos, Cristina ¿A qué te dedicas? No hay cerveza, Raúl Qué cabrón Raúl, no hay cerveza Sí, aquí hay otra Claro Vete en la zapatilla A ver qué pasa ¿A qué te dedicas? Soy guardia civil Muy bien Pues ya está Arriba España Muy bien Entonces Cogiste el avión De emborracha Y me quedasteis Hola, ¿qué tal? Soy compañera Y entraste Soy compañera, gente Iba a serlo Justo Iba a ser guardia civil Se juntó Que aprobé la oposición Mi cumpleaños Y la fiesta de Móstoles ¿Todos juntos el mismo día? Todos juntos Oposición, cumpleaños Y fiesta de Móstoles Sí ¿El pack completo? El pack completo Y me pillé una moña ¿Y te fuiste a coger un avión? Porque iba a hacer el Camino de Santiago Entonces cogí el avión hacia Santiago Borracha, claro A ver, lo tenía que coger Y me fui con las botas de caminar Pijama corto Chubajero Y la mochila del... ¿Y borrachísima? Total Como que me monté en avión Me abroché el cinturón Y me desperté cuando despegué O sea, cuando aterricé ¿Y te diste cuenta? Dijiste, ¿aera? Dije, hostias, agua ¿Y qué fue? ¿Y perdiste luego en la primera etapa en pijama? Cogí el autobús Porque íbamos hacia Finisterre ¿Tú estés en pijama todo el rato? Sí En un momento dijiste Es que buena idea es parar en un baño Y poner un vaquero ¿No? Dijiste, no, voy a seguir En la estación de autobuses seguí en pijama Sí Para coger el autobús Y preguntabas a la gente Y te daban monedas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, es que me he perdido Llevaba la capucha puesta Para que no me viera nadie Para parecer menos sospechosa En pijama Y en capucha La gente buena Pijama rosa, claro Hostias Hostias, que puta maravilla Que está aquí la cadena Ah, sí, no lo he visto Llevas pedo, ¿eh, Karim? Escucha Yo nunca he guardado civil Yo nunca he multado porque me caía mal ¿Ves cómo hay que ser educado con la guardia civil? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo hay que aplaudir siempre a la guardia civil? ¿Lo veis? ¿Has descontroles de alcoholemia esto? Sí, de vez en cuando De vez en cuando todavía Yo nunca he dejado pasar a alguien diciendo Porque soy compañero ¿Pero en alcoholemia? Lo que sea, en la vida No sé Sí, ¿no? Soy compañero Es la frase ¿Comprobáis si eres compañero o a veces vales? Sí, sí No, soy compañero, a lo mejor vales, ¿no? Y es, yo qué sé Vigilante de, yo qué sé De seguridad De proseguro, ¿no? De museo, sí Claro Trabajas de vender en una biblioteca Compañero Venga, continúa Anda Yo nunca he disparado a una lata en un descampado ¿No? No, eso no Hostia, que patasea la hostia Sí, ¿no? Porque están contadas Ah, están contadas las bolas Yo nunca he disparado de servicio Que eso es una cosa que nos mola mucho Joder, mierda, guardia civil De verdad, ¿eh? Yo nunca he multado Sabiendo que esa multa no va a llegar Pero por orgullo La he puesto ¡Oh, qué buena, tío! ¡Qué bueno! Yo nunca he multado La pregunta es Yo nunca he multado por orgullo Sabiendo que no iba a llegar la multa Pero por mis cojones Tú te vas a multar aquí Para hacer pasar miedo nada más Sí ¿No? Hostias, qué bueno, ¿eh? Para hacer pasar miedo Yo nunca he dejado continuar a alguien por pena Joder O sea, hay que llorar fuerte Trucos que hay que hacer Hemos aprendido Si no, para la buena civil Hay que llorar muy fuerte Y ser muy pelota Es un poco el mensaje que lanzamos la gente Yo nunca he follado de uniforme ¡Oh, qué buena esa! Que llevo poco Llevas poco Bueno, ¿con tu novia o en el cuerpo? En el cuerpo Hostia, qué buena Yo nunca he follado de uniforme Yo nunca me he comido un moco Bueno, ahora viste el de verde No paso una, ¿eh? Estoy a todo A ver, nos quedan cuatro ¿Vamos bien de tiempo? Vamos fatal, ¿no? Como siempre Bueno, de guapo Que eran tres, entonces Yo nunca he hecho 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 spoiler ¡Ay, coce de puta! Me encanta Voy a leer lo que pone ¿Quién ha puesto el spoiler? Que me levanta la mano Para que mirale a él Ha puesto Yo nunca he hecho spoiler Como en la casa de papel Cuando muere Toki Pero lo contaste Es que ha pasado ya muchos meses O sea, aún más se te quedaron Y yo nos ha metido a España esto Pero ¿Lo hiciste en alto? Yo recuerdo un cine En mi barrio Bueno, en mi barrio Yo vivía en Torrejón Unos años Y ponía En el cártel Del sexto sentido Y una flecha Y ponía Está muerto Era que la hostia En la puerta ¿En serio? Ponía una flecha Con Bruce Willis Y pone Está muerto Y tú al principio No lo entendías Y salías Y decías Qué hijos de puta Me parece la hostia Quedan dos Quedan dos Y vamos a ir recogiendo ¿Quién la hace? Yo nunca un mago Es que a mí me ha dicho Una vez pillé un truco Una vez pillaste un truco A mí nunca me han pillado un truco Y le he roto el truco Para que no O sea, es que le pillé un truco Con las cartas Me la rompió Y me dijo Píllalo ahora Y dijiste Tú los papeles de coche Píllalo tú Me encantaría que hicieras eso Yo que sepa que el otro día Me multaron Y casi lloro Y no es mi puto caso Yo he vivido un chalé Con trece personas Durante cuatro años ¿Con trece personas Ha vivido alguien Con trece personas Que ha ganado Gran hermano este año Contigo Con trece personas Claro Más de dos páginas Gracias ¿Cuándo dijo? ¿Su madre no? ¿Es tu pareja ella? ¿Es tu pareja ella? No, no Nos pone cara de no me jodas De momento A ver, de momento Estamos pico pala ahí A lo mejor de repente Pasan cosas para acabar aquí Súper bonitas ¿Nombre, amiga? Sole Hola, Sole Sole es la que iba con La que fuiste al ganito, ¿no? Sí, la que pidió Camela La que pidió Camela ¿Eres tú la Camela fan? Sí Yo nunca he ido a un concierto De Camela Espera, vamos al lío ¿Ha sido un concierto De Camela alguna vez? ¿Qué nivel de fan De Camela eres? Hombre, me he saltado Hasta el camerino Para... ¿Que salta al camerino Para conocer a Dionis? Sí Espérate que de repente Si me cerramos con lo mejor O sea, perdonadme, ¿eh? No te enfades Que Camela mola mucho A ver, arrímate el micro Y cuéntanos ¿Cuántas veces has ido a ver a Camela? Me habré ido cinco ¿Cinco veces? ¿Y te colaste en el camerino de Camela? Sí Y me sacó una foto con él Y me dijo El de seguridad No puede entrar Y digo, me da igual Yo voy a entrar Y me sacó una foto Es que soy compañera ¿No es? Es que soy de Talavera Es como de Talavera, ¿eh? Hostia, en Talavera sois así de agresivos, ¿no? Yo nunca me acostado con un francés No me acostado con mi compañera Ah, vale, no sé Escucha, vivisteis con trece personas ¿Por qué? ¿Querías una secta? No, mi madre Se llamaba Los Camela Mi madre que me encontró ese chalet Fui allí y de repente Digo, ah, pues está bien, tal Y estaba Cristóbal Y le digo ¿Cuándo vivimos aquí? Digo, empiezo a ver la nevera Cristóbal, tal, tal Digo, ocho ¿Qué cojones? Somos trece ¿Vivís trece personas en una casa? En un chalet, tres plantas Y no nos conocemos Hay uno que yo le he visto Nunca le he visto con él ¿Pero seguís viviendo ahí? Sí Somos los veteranos En Canilleja En Canilleja Pero es una casa ocupa Que no, coño Y en la casa al lado son cuarenta ¿Pero dónde cojones vivís? O sea, yo quiero saber esto A ver, que me estoy mareando A ver, a ver, a ver Es un chalet con tres plantas Cada uno tiene su habitación ¿Son grandes las habitaciones? Sí, están bien O sea, es que dan ganas de ir A que sí dan ganas de decir Bueno, pues acabamos ahí Y nos conocéis Sí, nos conocemos Pero hay uno que yo En un año no le he visto nunca cocinar Solo, hasta luego, hasta luego Y seis trances Es que es muy difícil Que veáis a dos personas Y hay uno que lleva cuatro meses Y todavía no le conocen ¿A qué te dedicas? Trabajo en el aeropuerto Trabajo en un inmobiliario ¿Te imaginas? Estoy aquí Haciendo trabajo de campo Yo llevo varios parkings en el aeropuerto ¿Llevas los parkings en el aeropuerto? Bueno, bueno, bueno Bueno, las puñalas que dais allí Bueno Bueno, las puñalas del aeropuerto Mira, yo no sé ¿Qué asco me dais los del aeropuerto? ¿Qué asco me dais? O sea, que mereces He llegado a cobrar cuatro mil euros de parking a un tío Lo que te... Cuatro mil euros Cuatro mil euros de parking Yo nunca... Por favor, trabajaba... Yo nunca he cobrado cuatro mil euros de parking a una persona ¿Se puede tener más poco corazón que tú? ¿Te mereces vivir con 77 personas en tu puta habitación? ¿77 franceses te mereces? ¿Con 77? ¿Cuatro mil euros? Pero encima me lo pago con billetes de 10 euros ¿Cómo dicen tome, hija de puta? Cuéntalos, hija de puta, cuéntalos 37, 44, 21, 12, cuéntalos Pero igual es que tuvo un coma Y se despertó y... ¿Cuatro mil euros? Que sí, que sí No le escocía al chino Empezó a soltar ahí ¿Al chino? En vez que es caro Son 61 euros el parking ¿61 euros el día? Sí ¿No hay un tope de un día que pagas máximo aquí en Madrid? El máximo, el máximo 61 euros ¿El máximo del día? ¿Y si estás siete años? Pues ya sabes Hay gente que abandona el coche Por no pagar Por no ir al de larga estancia Que está de diez minutos andando ¿Qué coche tenía? Porque a lo mejor era más Costaba más el ticket que el coche No me acuerdo, fue hace cinco años Yo no me acuerdo la cantidad Sería guay pagar cuatro mil euros por un... Por un... Un Logan, ¿no? ¿Cómo se llama? Un Dacia Logan, ¿no? Por un Kia, toma, cuatro mil euros ¿Cuál es el que quedó el Clio de ahí? Fue hace cinco años Ahora hemos subido la tarifa ¿En serio? Sí O sea, yo nunca he dicho Por mis cojones Que no, si no pagas No mueves el coche Y has tenido a una familia llorando Mirándote a los ojos No, hombre, eso no Pero a uno que es borracho ahí Digo, pues te quedas ahí toda la tarde Yo no te voy a abrir No, porque luego me piden explicaciones a mí Entonces, pues ahí Y al final paga Yo nunca he pensado cambiar de trabajo A mí nunca me han insultado en el trabajo Sí, maña ma puta Bebe cuando lo digas Claro Mira, malo, dicesme tranquila Sole, maña ma puta He cobrado cuatro mil euros también Por aparcar un coche Es acojonante Y tú con la suegra en bolas O sea, quieres saber ¿Sigues con la pareja? No, no tengo pareja Ah, bueno Estoy a pico pala No tengo pareja Claro, claro Estás ahí a pico pala aquí Bueno, ten cuidado con esta, ¿eh? No la lleves en coche nunca Nunca la lleves en coche Y dices El rato que has estado Hay que cobrártelo Yo nunca he aparcado el cubo En el parking del aeropuerto Bueno, pues nada Que yo llego con mi pareja a su casa Y dice Bueno, X No sé María Oye, María ¿Ya ha llegado? Sí, vale Y pasa la señora al salón Me está cogiendo la ropa Y dice Mamá Y se le da la vuelta Y dice Dime, hija Y yo, pues nada Que la vi toda la señora Toda, entera Integral Y vean y se cortó Dijo Y te dijo ya Dos por uno, ¿no? ¿Y nada? Toma Yo nunca me masturbó Me he dejado de mi suena Era eso La pregunta ya está Pues ya está Pues muchas gracias Era esa Pero bueno Venías con tantas ganas Ya, ya Ya Yo lo pago ya Yo nunca me he masturbado Más de tres veces Pensando en mi suena ¿No patrocina ya? No, Cibeles nos ha dejado Hace dos semanas Nos patrocinaba Cibeles ¿Se ha divorciado? Sí, pues fue así O sea, es que ya Como ya no paga No puedo contar Me llamó el de Cibeles Esto me lo pago siempre Cibeles, ¿no? Entonces el show Por eso solo ganan dinero Ahora ellos Entonces Que tengo tres cibeles Y me dijo Un sábado Para desayunar Y me dijo Tenemos que hablar Te lo juro Y me dejó Y le dije Me está dejando Como si fuera mi novio Y dijo Sí ¿Qué? Una cerveza francesa Que tenemos que probar Una cerveza francesa Buena Actúa Actúa Que puede valer Como eso Como escupir al suelo Actúa Actúa Un placer Un aplauso Un aplauso A la gente Que te hace un aplauso A todos vosotros Un aplauso Por supuesto A los técnicos Pero por supuesto El aplauso Más grande Es para ti Gracias Amigos Un aplauso Para el gran Karim El Tendido De Fulgur Hasta pronto Amigos Recomendarnos